La Administración Nacional de Seguridad Social, el ANSES, confirmó cuánto van a aumentar las jubilaciones en el mes de julio. Van a aumentar un 8,83% respondiendo a la inflación que conocimos el martes por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Este dato viene atado a la fórmula que estableció el presidente Javier Milei vía un decreto. Recordemos que el gobierno tuvo en primera instancia la intención de que la fórmula sea aprobada en el Congreso, en la ley bases y en el capítulo fiscal, pero se presentó las trabas de la oposición en el Congreso. Pero recordemos cuáles fueron los aumentos que dio el gobierno a los jubilados y a los pensionados desde el mes de abril cuando cambió la fórmula. Bueno, en abril se les dio un 12,5% por los últimos meses de inflación del 2023, al que se les sumó el 13,2% de febrero. Recordemos que la fórmula es ajustes con dos veces de retraso de la inflación. Luego, en el mes de mayo se dio la inflación de marzo, que fue del 11%, y ahora en junio viene este ajuste por la inflación que conocimos hace unos días, que fue del 8,83%. La suma de todos estos porcentajes es mayor a lo que preveía la ley del expresidente Alberto Fernández, por lo que no va a haber ningún tipo de compensación por parte del gobierno. Sin embargo, hay cuestiones que todavía quedan por definir qué va a pasar con ese bono de 70 mil pesos que dio el gobierno por primera vez en abril y que renovó en mayo. Bueno, todavía no hay ningún tipo de confirmación por parte del ANSES si se va a renovar o no, pero como comentamos ayer, el FMI está insistiendo para que el peso del ajuste no caiga sobre los jubilados, así que es muy probable que ese bono se renueve. Seguramente en los próximos días tengamos más definiciones al respecto.